Víctor, una cuestión, una sátira, una sátira te puede gustar o no, pero si aceptamos, si aceptamos que es que el programa de Wyoming es el causante de que un deserebrado apale... No, 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 no lo acepto, pero lo puedo plantear como hipótesis, porque puede haberse dado, no puedo negarlo de antemano, es que no puedo negar las cosas de antemano, es de saber de verdad qué es lo que movió al animal este que le dio la paliza. Pongo un ejemplo, ¿qué pasa si mañana es que podemos llegar a extremos indeseables? ¿Qué pasa si mañana alguien viene y le pega a un militante socialista porque dice que escuchó en determinada emisora unas informaciones que lo motivaron a darle? No lo podemos aceptar. Marco, y eran verdades las informaciones. En tu hipótesis, habrá que calibrar la verdad de esas informaciones. Las informaciones a veces son reales. En tu hipótesis eran verdades esas informaciones, porque el problema es que estos ventajos son totalmente falsos. Bueno, ahí, eso es una... O sea, tú crees, tú te crees que el señor... La sátira que nos guste o no nos guste, pero es evidente la sátira, es evidente, no es, no han tratado de pasar por información real una información que, una información... Vamos a ver, la sátira... Estamos de verdad distorsionando... Las sátiras tienen los límites. Están distorsionando las cordillas de Germán Teno. Eso es otro debate, eso es otro debate, pero no podemos establecer esa relación de causa. No, no es otro debate. La sátira, cuando dice que eras un hombre a una nariz pegado, y hablo de, en mi caso, eras una nariz superlativa, pues eso, al que tiene la nariz superlativa le sienta como un tiro. Y cuando aprendes literatura, pues te hace mucha gracia y todos se meten contigo y te dicen que eres el narizotas de bóngara y todo eso. Que te llamen asesino, y que te lo llamen cuatro veces, asesino dispuesto a matar a 15 o 20 ministros, a Zapatero por dinero, por unos cuantos dólares, a menores de 25 años. La sátira me parece que tiene un límite, y Wyoming, al que quiero mucho y al que he querido mucho, tiene un límite. Y cuando eso se rebasa, cuando ese límite se rebasa, entonces los demás tenemos derecho a pensar una serie de cosas. Que es ir a la justicia, a interpuesto una demanda. Pero mientras tanto le han dado una patada, que no tiene nada que ver. No podemos establecerlo ni atarlo. Pero no califiques de sátira lo que es un atentado grave contra un montón de cosas de un señor. Una cosa es una sátira y otra cosa es el ataque directo y, desde mi punto de vista, impresentable que se ha hecho con Germán en la sexta. Yo creo que hay dos agresiones claras. No sé si es la misma agresión duplicada o dos agresiones diferentes que coinciden. La primera agresión es llamar asesino a Germán. Por cierto, también yo le deseo lo mejor, porque tengo buena amistad con él. En primer lugar, una agresión ideológica de agitación y propaganda, que es la de Wyoming. Y luego hay una agresión física, pero las dos confluyen en un mismo sentido, un mismo espíritu. El espíritu de cómo cae en la boca a un señor que no te cae bien. Esto es lo que me parece preocupante. Me da lo mismo que una sea causa o efecto de la otra. Sé que las dos van en paralelo, pero en la misma dirección. O sea, hay una pequeña enfermedad aquí, de fondo, que podemos empezar a preocuparnos. Sí, a través del compromiso ideológico de un determinado periodista, puede ser objeto de agresiones, sean ideológicas o de agitación y propaganda o sean físicas. Son las dos cosas a la vez. Pero no es menor la patada una que la patada otra. La patada de Wyoming es para mí muchísimo más grave, porque te quita el honor, la dignidad y la fama. Y la otra patada te quita tres costillas. Yo no sé qué es peor, las tres costillas o la fama. Y aquí me parece a mí que un tipo que, por cierto, ha estado luchando contra ETA, ha estado en la batalla ideológica frente al terrorismo y que ha sido amenazado por el terrorismo, que ahora tenga que sufrir el ataque de energúmenos por una parte en la calle y el ataque ideológico de otros energúmenos en las ondas, pues a mí me parece que ese es el fenómeno que tenemos que analizar en conjunto. Dejadme que cuente, porque una información hoy recabando, llamando a gente muy cercana al señor Terz, nos contaban una anécdota que ocurría hace 20 días, porque esto que ha pasado hoy no es un hecho aislado. La paliza que le han dado hoy no es un hecho aislado. Hace 20 días exactamente, el señor Terz salía por una zona, la zona centro de Madrid, cercana a la zona donde ha ocurrido hoy esto, salía de copas, salía a tomar algo después de trabajar. Y se encontraba con un corrillo en el que uno preguntaba directamente, ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es? Y le respondía el de al lado. Y lo digo literalmente con perdón para los televidentes, decía, ese es el hijo de puta que defiende a Aguirre. Y empezaba un nuevo escarceo, acababa en el suelo el señor Terz, y no era ni muchísimo menos el primero, por lo que nos han contado, de este tipo de acontecimientos que ocurrían.